Levanta sus manos y digan gloria a Dios, gloria a Dios en esta noche Cantamos esto ¡Gracias! 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 Nuestros ojos solamente traudor y el futuro reabla escrito en los hermanos Debo correr hasta llegar en la pestañera y jugada Debo correr hasta llegar en los brazos de vista El enemigo luchando está para decir lo que Cristo hizo en mí Pero el hombre yo debe ser y correr, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar en la pestañera y jugada Debo correr hasta llegar en los brazos de vista Debo correr hasta llegar en la pestañera y jugada Debo correr hasta llegar en la pestañera y jugada